Buenos días Puerto Rico y el mundo, soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café a las 8 y 4 de la mañana de hoy, viernes 30 de abril del 2021. Hoy se termina el cuarto mes del año y realmente no podemos creer que vaya tan rápido, pero sí va bien rápido este año. Un año que ha sido complejo en materia de COVID, que llevamos ya 13 meses, hoy cumplimos 13 meses de la pandemia y sabemos dónde estamos en términos del repunte y de la necesidad que sigamos manteniendo todas las medidas de seguridad y todas las medidas de prevención en medio de esta pandemia de COVID-19. Es temprano, vamos a esperar que lleguen los diferentes internautas que siempre están conectados con Bonita Radio, aquí y en el mundo entero. La diáspora puertorriqueña, como siempre, bienvenida y están por ahí y vamos a ver los diferentes comentarios que siempre hacen. Recuerden que estamos en bonitarradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de Paypal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Buenos días Carmen Mercado, por ahí llegando rapidito. También pueden hacerlo a través del correo, envío de cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Y también pueden ir a todas nuestras plataformas, Bonita Radio en Instagram, Bonita-radio en Twitter, igualmente Podcasts, iVoox, iTunes y Spotify. Allí pueden encontrar todos nuestros podcasts, los podcasts de deporte, los podcasts del programa Retorcides de la comunidad LGBTQ, Juan Carlos Quintero Herencia y Al Escucha, que también tiene diferentes entrevistas desde Maryland, Estados Unidos. También, no se olvide, que nos auspicia siempre Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Y hoy invertí un poco en lo que ustedes llegan, los anuncios de esos primeros minutos. Buenos días Cruz Aguirre, desde Omaha. Saludos Cruz, qué bueno que está por ahí. Cataño, Puerto Rico, Ana Lidia. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, no te equivoques. Hoy estoy un poquito lejos, hoy estoy en el oeste. Salí del área metropolitana después que publicáramos ayer la producción número 10 de Boricuas Globales. Y quiero que me cuenten qué les pareció, porque he tenido comentarios, sobre todo un comentario bien puntual. De una internauta que dice que la dejó bien convulsa el programa con ganas de hacer bumper sticker. Esa debe ser como yo, la última baby boomer. Pegadizos para los bumpers de los carros. Y que digan, polo en la nevera. Ella me dijo, la segunda frase más movida aquí en Bonita Radio. Hay país, lo que no hay es gobierno. Débora CR también está por ahí. Saludos Débora. Luis Burgos, aquí con café en la mano. Yo tengo que decir que ya me tomé mi café. Pero sí, me lo tomé. Así es que no estoy en buen vecino, pero me tomé un buen café. Rosalía Cartagena está por ahí. Javier Jiménez y Iber Torres. Buenos días y buenos días a todas. Gracias, Iber María Adorno. Ángel Gabriel. ¿Se escucha bajito o soy yo? Miren a ver. No, pues puede ser que sea yo que estoy, vamos a ver, tratando de hablar un poquito bajito. Pero no, vamos a hablar con fuerza. Javier Jiménez. Chicos, vamos a pensar, a pasar lista de asistencia. Pasa la lista. Comparto, dice Yanni Moreno. Compartan, compartan, compartan. Buenos días, Caribe May. Buena la discusión el otro día con Brenda Reyes Tomasini. Siempre es muy bueno tus acercamientos. Se escucha muy bien, dice Carmen. Norma Rodríguez, joven de 27 años, desaparecida. Llamaron a Verdejo. Uy, ¿a qué Verdejo? Al boxeador. Yo vi lo de la joven desaparecida. No sé qué, no sabía que tenía ya un llamado de la policía a alguien. Bueno, el del café. Inhiabel Ramos Tosado. Saludos, Inhiabel. Damián Boricoquí Moreno Díaz. Buenos días. Llegó el perdido. Oye, sí, tú estabas bien perdido. Llevaba meses que no me conectaba a sus transmisiones. Saludos desde Massachusetts. Hay una cosa importante. Damián, no te pierdas. Siempre puedes ir a YouTube y allí te suscribirte y allí te avisa cuando estamos en vivo. Y lo escuchas donde quiera que tú estés. Y los podcast también. Tú en el oeste y Aníbal Acerido Avila en Ponce desde anoche. Oh, interesante. Aníbal debe estar hablando con el alcalde. Mira, Aníbal, te comimos los dulces. Ya nosotros hablamos con el alcalde. Vostos en la casa. Saludos, Carmen. Enis, saludos a ustedes. Aquí reportándome, como siempre, Evelyn Bonet. Me gustó, soy cafetera. Vamos a hablar un poco de Boricua Globales. Ese programa. Gracias siempre, Yanni, por tu apoyo. Betsy Suárez. Yvonne de Los Ángeles desde Nueva York. La diáspora presente. Robert Baldwin. Saludos. Robert, tenemos que hablar. Tengo una misión para ti. A ver si nos ayudas en algo. Lilian Ferrer. Boricua Globales. Mariel Rodríguez Caloca. Gracias desde Trujillo, como siempre. Desde Trujillo y no del de Tomás Rivera Chatz. Gracias un montón por estar. Boricua Globales fue un programa que hiciéramos con el entendido y nuestra preocupación de por dónde va la economía agrícola en Puerto Rico. Y el encuentro con la Hacienda Tres Ángeles fue un encuentro realmente esperanzador. Mañana ustedes van a escuchar lo que tuvo que decir Mirna Comas, que era secretaria del Departamento de Agricultura, en el momento en que Juan Meléndez y su esposa Naomi y sus tres hijas decidieron que iba a ser adjuntas, parte de la montaña del gigante dormido, su nuevo espacio para crecer en el país. Y de ser un aparentemente un fructífero, próspero, ingeniero mecánico en diferentes escenarios de ese mundo, pero sobre todo al final con aires acondicionados. Juan Meléndez decidió comprar 108 cuerdas de terreno en la Junta y dejar allí lo que era el dinero de su jubilación. Y el proyecto tiene hoy, no solamente el café que están exportando de diferentes maneras, de hecho a todos los que me preguntaron y contesté de alguna manera, pueden llamar directamente a la Hacienda o escribir a través de la página y les dicen cómo poder comprar el café porque ellos lo envían a cualquier parte del mundo. Hacer ese proyecto no solamente de café, tienen plátano, yaotía, la yaotía lila que ustedes saben que es la mejor que se produce en este país, pero ahora mismo tienen un nuevo producto que no tengo la autorización para decir lo que es, pero es un producto que es un producto que van a exportar a base del plátano y va a ser el palo del palo. Son gente que están haciendo un trabajo, como nosotros habláramos aquí con Eliezer Molina en algún momento, que es con esas tierras que bien sea que el gobierno no las está usando, que el gobierno no las ha alquilado con el programa de fincas familiares, que las personas que las tenían, como en el caso de Juan, fue una herencia, o sea, le compró estas tierras a una sucesión que las herederas no vivían en Puerto Rico y la finca se estaba perdiendo. Llegó allí, compró la finca y la puso a producir ese modelo, replicar ese modelo, que yo voy a hacer una analogía aquí, y es como usted tener un medio de comunicación tradicional, que en este momento sabemos la precariedad de ese tipo de modelo que le sirvió muy bien al país en un momento dado, y ya no tener la capacidad porque el modelo cambió, sobre todo de la mano de las nuevas tecnologías. ¿Qué usted hace? Pues usted, en el caso de nuestro periodista, decide invertir, no solamente el poco capital que pueda tener, el tiempo, lo que quiere decir trabajar sin salario, para utilizar un ejemplo, ese es el ejemplo vivo de nuestro proyecto, que ahora es que va despuntando, gracias incluso al comportamiento de las nuevas audiencias que entienden que este es el proyecto que debe ir de la mano. Igualmente pasa con la agricultura de Puerto Rico. El modelo cambió, las nuevas tecnologías están ahí, y hay gente que pone su disposición física, emocional, y sobre todo el capital que pueda tener a la disposición de ese proyecto agrícola. Y eso es lo que hace hermoso, pero también esperanzador para Puerto Rico, que hayan personas como Juan Meléndez y su familia que se hayan atrevido a hacer. Yo creo que la conclusión más interesante de esa historia que reproducimos ayer en Boricua Globales número 10, es ese asunto de que el país está pensando, más allá que él habla incluso de la intervención de la política partidista, que es lo que le hace daño a la economía agrícola y a los proyectos agrícolas. Más allá de eso, el país está pensando y se está moviendo desde diferentes sectores a una sustentabilidad por sus propias iniciativas, por las propias formas de poner a disposición del país los conocimientos que tiene en el caso de Juan Ingeniería, y obviamente un gran planificador y un gran escucha de la gente que sabe de la planificación económica y del modelo de negocios agrícolas, las nuevas tecnologías. Fíjense cómo habló de la sustentabilidad de su procesadora, que nadie le veía futuro. Y ahí está. Después de María, perdieron el 85% de las cosechas, como todo el mundo perdió en esa industria cafetalera. Y está de pie con un proyecto agroturístico que también tiene la puntualidad del asunto de exportación de productos. Así que yo creo que es genial que todo el que quiera moverse es difícil, sí, es sacrificado, sí, pero desde las diferentes áreas vamos a pensar que podemos levantar este país independientemente de esas piedras que se ponen en el camino, que a veces son piedras súper complejas, como puede ser la propia estructura gubernamental. Así que hablando, dejando a Boricua Globales, gracias a todos los que se han unido a la transmisión. Vamos al boxeador, wow, no sabía, no sabía eso, Yanni, está interesante. No se escucha, dice Yanni, bueno, Carmen, déjame saber porque yo no tengo aquí que no sepa ningún problema. Buenos días, Inicita Delgado, como siempre está por ahí. Dejando y haciendo un paralelismo entre esa historia de Juan Meléndez y de lo que vamos a hablar hoy. Fíjense que está cruzado ahí el asunto de si el gobierno propone, tiene proyecto o no tiene proyecto. Juan decía ayer que no le podemos dejar al gobierno de Puerto Rico lo que puede ser que se mueva el país para el desarrollo sustentable de la economía agrícola. Hoy nosotros vamos a hablar de dos asuntos medulares que hemos traído en esta semana. En las últimas 48 horas, que tiene que ver con el nombramiento de Jorge Díaz Reverón en ascenso al tribunal apelativo allí en la rama judicial. Por otro lado, lo que está ocurriendo en el recinto de ciencias médicas con relación al legado de Segundo Rodríguez Quilichini y su grupo de trabajo de correligionarios del Partido Nuevo Progresista que fueron allí y en diferentes escenarios del recinto tienen asuntos administrativos legales que demuestran cómo ha sido la administración de ese recinto por los pasados cuatro años. Y eso de la mano del planteamiento del gobierno no tiene proyecto Es un ejemplo de cómo entre ramas, porque fíjense que el asunto del caso de Jorge Díaz Reverón toca al Ejecutivo, como puede tocar al Ejecutivo el asunto de ciencias médicas, que hoy urge un sector del trabajo médico o alrededor de los hospitales, sobre todo del centro de trauma del centro médico de Río Piedra el que se nutre de los residentes de ese programa de neurocirugía que acaba de perder la acreditación Urgen poner todos los esfuerzos en lograr que ese programa salga de la no acreditación y se ponga de alguna manera en sindicatura para salvar el programa porque estamos hablando de las vidas del país Así que desde las tres ramas porque vamos a hablar del legislativo también se cruza ese análisis que tiene que ver con el proyecto que tiene o no tiene el gobierno de Puerto Rico para seguir sacando al país adelante o para sacar al país hacia un futuro que sea sustentable que le proponga a la gente calidad de vida y que de hecho no pierdan la vida en el proceso con lo que es tan importante para el país ese proyecto de salud pública Así que hablando de eso vamos a empezar con lo que tiene que ver con el programa de neurocirugía y lo que hoy establece el doctor Pablo Rodríguez que es la mirada más crítica que tiene el que el legado del Partido Nuevo Progresista en el recinto de ciencias médicas sea haber perdido la acreditación entre otras y vamos a empezar por ahí del programa de neurocirugía La frase lapidaria del doctor Pablo Rodríguez es que es el director del centro de trauma del centro médico de Río Piedra va a morir mucha gente y es dura es difícil de manejar pero es la realidad que nosotros hemos venido hablando por las diferentes fuentes de información que tenemos allí en el recinto de ciencias médicas personas que le han dado la vida a ese proyecto educativo científico medicina del país y que nos ponen bien claramente cuál es la urgencia y yo lo he ejemplificado en los asuntos públicos que hemos visto de mayor impacto como ha sido la intervención o el problema el la crisis médica que tuvo el alcalde de Ponce Rafael Churumba Cordero y que llegó al centro médico en un helicóptero y al bajarlo perdió la vida por un ataque cerebrovascular el doctor Rodríguez dijo esta es la crisis de salud más grande que ha tenido Puerto Rico en 30 a 50 años porque el COVID lo podemos controlar pero esto va a provocar muertes continuas de lo que está hablando el doctor Rodríguez es exactamente si lo queremos coger de una manera simplista y mortal es ese ejemplo usted llega a tener un problema cerebrovascular y si no lo atienden inmediatamente si no está ahí el personal médico neurocirujano neurocirujana hacia abajo porque esto es un área bien especializada donde no necesariamente entran cualquier técnico enfermero o enfermera cualquier profesional de la salud son programas que están dirigidos desde la especialidad desde el médico a todas las áreas que trabajan con este tipo de crisis así que el doctor está diciendo sin empacho esta es la mayor crisis de salud pública el COVID lo manejamos día a día pero el hecho de que no tengamos un programa de neurocirugía que esté produciendo y colocando en los diferentes hospitales de Puerto Rico en especial en el centro de trauma el único que hay en el país para atender eso que le da usted de ahora para ahora es una crisis profunda aunque la decisión del organismo acreditador no entre en vigor hasta el 30 de mayo hasta el 30 de junio del 2022 el doctor dice que lo que hay que hacer es retener la acreditación precisamente por el riesgo en las vidas si ese programa se cae va a morir mucha gente tengo temor que llegue el mes de julio cuando se supone que se ponga en vigor ese ese problema ese perdón esa destitución final de acreditación yo creo que el doctor está llamando la atención a lo que nosotros hemos visto desde el 2017 si queremos ir más atrás podemos ir más atrás y buscar asuntos específicos si queremos manejarlo desde el punto de vista del análisis de lo que ha pasado en Puerto Rico en la política gubernamental de los últimos 30 años vamos a encontrar ejemplos cada 5 cada 10 años lo que no se hizo o lo que se hizo a propósito para que este sistema llegara a lo que es hoy y vamos a hablar específicamente del asunto de salud nos vamos a quedar ahí en 1993 aquí hubo bombos y platillos con relación a la reforma de salud escucharon ayer lo que tiene que decir una epidemióloga que lleva poco más de 30 años en el sistema del recinto de ciencias médicas la epidemióloga Cruz María Nazario la doctora Cruz María Nazario egresada de John Hopkins que recibió la presentación junto a otros colegas de Pedro Rosselló González en aquel momento cuando decía que la reforma de salud era lo que le iba a dar justicia de salud pública a los que no tenían plan médico en Puerto Rico y que la primera falacia que dijo en esa presentación Pedro Rosselló González fue que todo esto se estaba haciendo porque el análisis que ellos hicieron era que la gente se moría en los hospitales públicos y que los hospitales públicos eran el problema empezaron por vender a precio de pescado a los amigos del partido nuevo progresista a los hospitales de Puerto Rico ahí está Edison Milla y tantos otros convictos por esa medida de corrupción que fue la privatización del sistema de salud pero lo más interesante es que nunca dijeron y lo supo como dijo la doctora ayer Nazario los médicos más allá los científicos del recinto de ciencias médicas sabían que no era cierto lo que estaba diciendo Pedro Rosselló González que la gente se moría en los hospitales públicos porque los hospitales privados cuando llegaba el momento de la mayor crisis de ese paciente lo tiraron para el hospital público claro que allí morían pero no decían que había estado tres meses tratando tratándose en un hospital privado que le dijeron que todo el mundo iba a tener un plan médico que sabemos lo que ha resultado la famosa tarjeta de salud en la quiebra en la quiebra del país y no es que no sea una buena idea claro que es una buenísima idea tener un proyecto universal de salud lo que pasa es que nunca lo fue porque la tarjeta de salud cuando usted va con ella como también ejemplificó con su experiencia personal a través de una experiencia personal con su padre es que cuando usted iba o va hoy con la tarjeta de salud para que le den una cita con el especialista porque está sintiendo arritmia no hay manera de que pase de los tres meses y el que tiene un seguro médico privado sin efecto puede pasar antes pues si el seguro no es universal el seguro no le da a usted capacidad de tener acceso lo que se hizo fue privatizar el sistema de salud para que para que los hospitales fueran un negocio de ciertos grupos para que los hospitales tuvieran la capacidad de enriquecerse a base de ese proyecto yo no tengo ningún problema que la gente trabaje y se le pague por ello el problema es que cuando todo está supeditado a tú tener acceso al dinero que te va a provocar tener o no tener un plan médico ahí es donde está el problema entonces estamos hoy en una crisis de salud pública como dice el doctor Pablo Rodríguez la más grande es ese programa de neurocirugía que quienes lo dirigían quienes administraban la base para que tuviera o no acreditación el programa de neurocirugía el rector de recinto de ciencias médicas segundo Rodríguez Kilikini el director directora del programa de neurocirugía la administración de un recinto de ciencias médicas que hoy sabemos que está en manos de un administrador que no se sabe cuál es su preparación relacionada al puesto que tiene en el la institución educativa de más importancia desde lo público para desarrollar el conocimiento y crear el proyecto de salud pública Manuel Colón Pérez alias Palomo tiene una maestría quizás si es que se puede llamar de alguna manera una maestría que yo digo que la dan en los servicarros que para nada tiene que ver con la administración pública de un programa tan importante y tan urgente en el país como lo puede ser el recinto de ciencias médicas en términos del conocimiento de salud pública no es lo mismo administrar el la covacha del municipio tal porque el alcalde me dijo que la administrara porque yo soy del PNP y le hice campaña al alcalde administrar un programa de salud pública más que un programa es el recinto todo y quien está hoy administrando supuestamente como decano de administración de la escuela de medicina otro político derrotado por lo menos otro jefe de agencia que sale del partido nuevo progresista a dirigir a partir del 2017 el departamento de corrección y rehabilitación y hoy es el decano de administración de la escuela de medicina todo lo que hoy se da en materia de el programa de neurocirugía no se da en el vacío y esa discusión esa denuncia que hicieron los diferentes sectores de la comunidad universitaria no las hacen hace 48 días la hacen en el 2018 las volvieron a hacer en el 2019 y en el 2020 en verano del 2020 los profesores y los estudiantes organizados desde allí desde el recinto de ciencias médicas se lo dijeron a la universidad se lo dijeron a Jorge Haddock el presidente de la universidad y que pasó nada por eso yo creo que Pablo Rodríguez está diciendo oiga esto es cuestión de vida o muerte esto no lo pueden dejar porque hay alguien que no está disponible porque las elecciones fueron en noviembre esto es ahora yo lo que temo es que llegue ese día y se acabó el programa la impresión que ha querido dar el gobierno de Puerto Rico sobre todo porque yo no he escuchado a Pedro Pierluisi hablando del programa de neurocirugía no lo he escuchado la impresión que ha dado segundo Rodríguez Quilichini es que la Junta de Control Fiscal es la responsable porque le quitó unos millones a la universidad de Puerto Rico que sabemos que es cierto la merma en el presupuesto universitario lo que intenta hacer la Junta de Control Fiscal desde el día uno por la Universidad de Puerto Rico across the board como dirían en contra ahora segundo Rodríguez Quilichini también sabe aunque él no tiene él no tiene memoria de lo que le dijo a un abogado bajo juramento en una deposición en el 2017 y vamos a eso ya mismo porque todo todo aquí está cruzado segundo Rodríguez Quilichini sabe que la administración universitaria la de él la de los decanos que estuvieron allí la de el decano de administración que tiene problemas en el recinto completo por lo que no se ha hecho y ya hablamos del estándar número 6 que específicamente le dice en febrero la Middle States Association al recinto de ciencias médicas tienen serios problemas con ese estándar y ese estándar nada más y nada menos que habla y va a la médula de la planificación estratégica de si cumplen o no cumplen con las metas intraprogramas la misión y misión del recinto y sobre todo la planificación financiera entonces ¿por qué lo que intentan es volver a mentirle al país porque hacer comunicados de prensa diciendo yo tuve estos logros y no decir nosotros fuimos los administradores de este recinto por cuatro años y fíjense que en esos cuatro años perdí el programa de neurocirugía estoy a punto de perder la acreditación del recinto por lo menos que me pongan en sindicatura pero finalmente la culpa es de la junta no, no, no vamos a ponerle rostro y qué pena que hoy no puedo pasar las imágenes porque cuando hago el programa fuera no, todavía no tengo la capacidad de pasar las imágenes pero el rostro de Segundo Rodríguez Quilichini por lo es la nevera y ojalá ojalá en algún momento alguien se encuentre con él en algún punto y le diga usted es el responsable porque cuando nosotros vemos a Segundo Rodríguez Quilichini y esa imagen la pasamos ayer en una actividad del recinto de ciencias médicas claro que fueron cinco personas y cuatro de ellas eran PNP la única que no bueno vamos no voy a decir PNP pero la única persona que no era del team del grupo del Chihichija de Segundo Rodríguez Quilichini fue la periodista y el camarógrafo que llegó allí a cuestionarle a confrontarlo con lo que pasó en lo que vamos a discutir ahora que tiene que ver con la demanda en términos administrativos la queja que se está ventilando y se ventiló en la Junta de Disciplina Médica con relación a la evaluación de un residente del programa de cirugía pero lo que digo allí Segundo Rodríguez Quilichini es como si hubiera pasado un periodo de amnesia que la culpa es huérfana la responsabilidad no es mía lo que yo quiero es pasar el tiempo con mi familia y eso es lo que el país yo creo que debe manejar en términos de la información quiénes son los verdaderamente responsables ah en la discusión más amplia claro hay que asumir la información de que es una realidad que la Junta de Control Fiscal vino a desmantelar pero quiénes son los que se supone que defiendan ante la Junta ese programa de neurocirugía dónde estaba Segundo Rodríguez Quilichini cuando la acreditadora estaba enviando las cartas y estaba diciendo tienes un problema no has cumplido no has cumplido desde el 2018 dónde estaba haciendo política partidista dónde estaba en el 2020 tomándose foto oportunity con la gobernadora sucesora y con su amigo del alma Juan Cano Salgado y otro amigo del alma que ahora podemos traerlo con evidencia a partir de la información que produjo la colega Iber Sosa y que hemos manejado en términos de documentos en el caso de ese residente que le cambiaron la evaluación nada más y nada menos para favorecer al primo de quien entonces era presidente interino de la Universidad de Puerto Rico Dar el Gilman entonces dice Iber M. Torres ¿ese es el único en el Caribe? Sí no olvidemos que Puerto Rico siempre en los últimos 40 años ha sido el motor de las emergencias médicas en el Caribe Caribe inglés Caribe francés todos aquí llegan al centro médico al centro de trauma ahí está es como el cardiovascular que en un momento dado se quería y se pretendía promover como ese proyecto de turismo de turismo médico hasta cierto punto porque no es el turismo médico el turismo como lo conocemos de recreación es médico es de que la gente venía aquí a intervenirse en los hospitales de Puerto Rico porque tenían la capacidad que no tenía el Caribe ahora ¿saben a dónde se están yendo? a Florida que es lo más cerca que le queda pero es oneroso para cualquier paciente del Caribe era más fácil llegar a Puerto Rico y sobre todo mucho menos tiempo es sumamente penoso y responsable que hayan permitido esta desgracia en ciencias médicas dice Ilka saludos Ilka en un país donde los hipertensios y diabéticos son muchos el perder no es posible exactamente si hay seis neurocirujanos en el área metro es mucho y ya están mayores de edad Rafael Torres ese es uno de los grandes problemas por eso el relevo generacional es tan importante ahí era que se estaba dando y es que se está dando yo creo que lo que lo que está puntualizando tanto la colega Marga Párez y el propio periódico que está visibilizando lo que es una crisis de salud pública como lo llama el doctor Pablo Rodríguez es eso y esa es la responsabilidad de los medios de comunicación en este momento no es si fulana se casó y no se casó y el chisme no no yo creo que lo que deberíamos estar en portada todos los días es lograr la fiscalización para que el gobierno en menos de un año ponga ese programa a funcionar y aquí lo den las cabezas y tienen que rodar ese es el problema segundo Rodríguez Kilikini estuvo cuatro años en el recinto de ciencias médicas todo por ser un buen PNP y yo creo que ahí es donde está la responsabilidad e irresponsabilidad de los que han estado ser de frente al gobierno de Puerto Rico en no hacer lo que hay que hacer en ese y en tantos asuntos Carmen dice solo Dios sabe todos los chanchullos que encontraron en ciencias médicas porque ellos te dan un tiempo para poner en orden aquello que hay que arreglar aquí hay algo más el truco los residentes que no les correspondía para esas subespecialidades por eso mis hijos mayores mi esposo jamás como médico tocará esa pala ellos tienen que alcanzar eso solos y punto así es eso es un tema bien interesante que debemos tocar en algún momento y prometo profundizarlo porque me parece importante el proyecto de la reforma de salud fue un proyecto piloto en Estados Unidos y no funciona yo los que no lo hayan hecho háganlo escuchen la entrevista que le hiciéramos a la doctora Cruz María Nazario yo creo que no está más claro el análisis la evaluación de una científica de una persona que no solamente trabaja con los estudiantes trabaja con las comunidades escucha tiene su oído en tierra como epidemióloga con los diferentes proyectos que ha realizado Madeline Molina Fanadora la calle el primero de mayo nos reuniremos en Bucana gracias por eso Madeline sí sé que todas las fuerzas están para que mañana hayan diferentes actividades relacionadas con el primero de mayo que es la primera vez que vamos a hacerlo o la segunda en medio de la pandemia pero el primero de mayo del 2020 sabemos que no pudo haber nada desde St. Petersburg me llama Lucy Micheo saludos Lucy qué bueno qué bueno que estás ahí la tarjeta y sus beneficios fueron una cuestión politiquera con los CDT se quedaron los amigos del alma así es con la salud del pueblo no se juega ni se politiquea concurro y el estado colonia le permite que el experimento se invisibilice en las Naciones Unidas dice Margarita López saludos Margarita siempre desde Nueva York aquí hay algo que está pasando por el rebajo del radar muchos pacientes abusaron del servicio y de ese derecho a la tarjeta cuando comenzaron de eso te puedo hablar mi esposo bueno nunca olvidemos que aquí hubo una auditoría que colocó y sacó del closet a un montón de blancos y blanquitas de ahí de los sectores acaudalados en el país que eran allegados al patio no progresista que tenían la tarjeta de salud nunca lo olvidemos eso ocurrió que supuestamente limpiaron las listas pero hasta eso han hecho entonces yo aquí quiero atravesar el análisis con lo que ha sido nuevo en la información relacionada al recito de ciencias médicas que es lo que pasó con la evaluación de este residente que al día de hoy nunca pudo ejercer porque lo sacaron de carril para colocar supuestamente al sobrino del doctor Hillman de Darrell Hillman perdón no es doctor no entiendo que tiene un PHD creo que es ingeniero en ese programa de cirugía y yo leí ya una de las dos deposiciones que tiene o de las dos partes de deposiciones que tiene William Méndez Tallalde el que es el responsable del programa de cirugía en el momento en que segundo Rodríguez Quilichini se hace rector él era el director del programa de cirugía cuando el doctor Gómez está siendo evaluado en ese programa y de buenas a primeras de una de una evaluación positiva le hacen una evaluación negativa y entra el sobrino de Hillman para empezar yo creo que lo más interesante de esta nueva información relacionada con lo que pasa administrativamente allí en el recinto de ciencias médicas es el carácter que nos demuestra este asunto que es un asunto que viene desde el 2013 2015 pero que se coloca en la palestra administrativa en el 2017 cuando segundo Rodríguez Quilichini de ser un director de programas de cirugía lo elevan a ser rector del recinto de ciencias médicas ¿por qué yo hablo de carácter? porque fíjense que nosotros tenemos en el 2020 a un grupo asesor científico cuyo protagonismo fue del doctor segundo Rodríguez Quilichini del doctor William Méndez en un momento del doctor Juan Cano Salgado en algún momento del doctor Juan Carlos Reyes director del problema de epidemiología del recinto de ciencias médicas que interesante todos hombres serán misóginos en el departamento en el recinto de ciencias médicas es una pregunta que lanzo en aquel momento en el 2020 no hubo manera de que el proyecto que yo entiendo que fue ninguno de comunicación del recinto del recinto de ciencias médicas de la mano con la fortaleza y el grupo asesor científico controlaran a esos personajes y bien temprano se vio quienes eran cada uno en aquel grupo asesor científico claro se complica cuando estamos en medio de una pandemia y ya no estamos hablando de lo que ellos hacían en el recinto que nadie había visto hasta ahora porque en aquel momento lo que salió y nos dio sospecha de quienes eran las personas que la gobernadora había escogido para ser sus asesores en medio de la pandemia por lo menos que eran los protagonistas inmediatamente era claro que eran leales entre sí volvemos al asunto del carácter que eran leales entre sí y que además eran leales al partido político ¿por qué? porque segundo Rodríguez Kilikini y Juan Salgado y el doctor William Méndez fueron los portavoces de tratar de salirse de aquella responsabilidad que tenían en la famosa orden de compra de las pruebas rápidas seguimos hablando de carácter seguimos hablando de lealtad entonces cuando dice Ricardo Vargas saludo Ricardo las posiciones de mayor autoridad en el recinto históricamente han estado ocupadas por hombres así es por eso no no y yo me voy más lejos Ricardo yo me voy al caso Olipse no sé si recuerda en el programa de cirugía el mayor el caso más escandaloso de que tuvo el recinto de ciencias médicas en la universidad de Puerto Rico y por la que tuvieron que pagar un montón de chavos por el discrimen contra una mujer en ese programa interesante programa de cirugía y eso estamos hablando de los años ochenta entonces volviendo al carácter y a la lealtad ustedes recordarán que yo ayer le decía que segundo Rodríguez Quilichini fue nombrado en julio sin mal no recuerdo el diecisiete de julio del dos mil diecisiete el veintiuno de junio estaba ofreciendo una deposición donde tuvo que admitir cuáles eran los procesos que se daban en un programa de cirugía con relación a las evaluaciones y rotaciones de los residentes y que en efecto ahí había habido un truco con una evaluación positiva que después se convirtió en negativa pero a él no se acuerda ahora de lo que dijo el veintiuno de junio tres semanas más tarde lo nombran al recinto de ciencias médicas como rector la primera pregunta los administradores políticos del recinto de ciencias médicas nadie verificó el trasfondo del doctor segundo Rodríguez Quilichini el perfil su hoja de vida con relación a su performance en el recinto de ciencias médicas que lo colocaba en posición de contestar un truco relacionado con las evaluaciones y que está y que estaba en aquel momento en el proceso administrativo de la junta de disciplina médica esa es la administración universitaria escogiendo a sus mejores a sus mejores recursos para dirigir el recinto de ciencias médicas cuál es la importancia que le da la administración universitaria libre de política partidista no vamos a empezar por ahí está allí el rector sabemos a todos los que nombra ex casi todos ex políticos del partido no progresista ahí está Tito Laureano ahí está el ex alcalde Luis Rivera doctor perdón Luis A. Rivera Rivera de Comerío está Palomo entonces del 2017 nos vamos al 2020 segundo Rodríguez Kilikini en el 2017 tiene esa deposición fíjense que no estamos hablando de otra información que lo ubique en el 2020 estamos hablando de el análisis cruzado de cuál es el carácter del segundo Rodríguez Kilikini que del 2017 hace todo pero no tiene memoria memoria que tendría que ir a establecer lo que hace y no hace en favor de la comunidad universitaria y finalmente en favor del pueblo porque estamos hablando del proyecto de salud pública y qué es lo que descubrimos hoy del carácter de William Mendes en el 2017 específicamente y ahí ahora tengo que mirar específicamente en el 2017 el doctor William Mendes fue depuesto en el caso del doctor Gómez y todo con relación a las evaluaciones porque era él como director del programa de cirugía que tenía que evaluar salidas de esas rotaciones el trabajo del doctor y hay una primera evaluación y así lo contesta en la deposición que establece que el doctor Gómez no tiene ningún problema en esa primera evaluación pero hay una segunda evaluación donde pretenden establecer que el doctor Gómez tenía un problema de comunicación en el equipo de trabajo el problema es que en esa deposición el doctor William Mendes contesta con mucho trabajo porque como dirían en Contri también y lo ejemplificarían tienen así contestan una cosa entonces dicen no pero es que yo no entiendo y es la deposición es una joya en ese sentido lo que pasa es que el licenciado Rafael Castrolán lleva al testigo no solamente a contradecirse en la misma deposición a decir que él le había dicho al doctor Gómez que tenía esos problemas de comunicación el problema el problema es que estas evaluaciones no pueden ser usted coger el teléfono o mandarle un texto mira tú tienes no no eso tiene un proceso y el doctor William Mendes tuvo que admitir que nunca se lo puso por escrito que buen truco no pero ahora dice que yo se lo dije no 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 usted lo tiene que poner por escrito porque estamos hablando de personas que pueden llegar a ser después que pasan de esos programas esa es su subespecialidad son los cirujanos y cirujanas que nos vamos a encontrar en los hospitales eso es por escrito eso tiene un proceso bien determinado bien específico no solamente dice que no se lo digo por escrito es que consta por escrito que el doctor William Mendes le dijo que él pensaba que el doctor Gómez era un joven aparentemente era un hombre joven en aquel momento decente y no podía decir que era irresponsable era un tipo reliable pero va y viene en lo que él entiende es reliable versus honestidad entonces trata de establecer que no es lo mismo el problema es que los criterios están ahí y así consta en esa primera evaluación lo más importante con relación al carácter en el 2017 ese es el William Mendes deponiendo sobre un asunto que tiene ante sí el recinto de ciencias médicas y el programa de cirugía en un proceso administrativo en el 2020 el doctor William Mendes se colocó o lo colocó su amigo segundo Rodríguez Kilikini como secretario del grupo asesor científico el doctor William Mendes era el que llevaba las minutas en todas las reuniones cuando se reunían en el negociado de emergencia en la carretera número uno de Río Piedras Acaguas y allí estaba el comité del PNP del departamento de salud Adil Rosa Mabel Cabeza y todo el entourage y dos personas de la fortaleza que entraban y salían y ustedes recordarán que en medio de las vistas de la cámara de representantes el doctor Mendes que era el secretario que lo tiró al medio segundo Rodríguez Kilikini no, no yo no tomaba nota tomaba nota el doctor Mendes le dijo a la comisión que él se habían perdido las minutas y que él no sabía específicamente no recordaba de aquella reunión donde segundo Rodríguez Kilikini y Juan Carlos Salgado dieron instrucciones de que ellos eran los que iban a manejar la compra de las pruebas rápidas estamos hablando de carácter y de lealtad estamos hablando de lo que pasa en un procedimiento administrativo de un director de programa de cirugía que se le va la vida a un estudiante que está haciendo su trabajo que está procurando que tenga mentoría de hecho hablan de mentoría pero que le dicen una cosa que está bien y después le cambian la evaluación y un el mismo personaje en el 2020 tres años más tarde diciendo se me perdieron las minutas no las tengo o ese día yo no escribí y si usted lee la ponencia la deposición del doctor Méndez y escucha la deposición la interpelación que le hiciera la camarada de representantes al doctor Méndez mire ahí está el carácter del personaje y eso lo saben los abogados y las abogadas que están escuchando saben que es importante pero los administradores los administradores de la la universidad de Puerto Rico allegados en este caso al partido no progresista privilegian privilegian lo que es la posición de este candidato frente al partido político versus el servicio que le van a dar a la institución y al país eso gente es lo que hay que cortar eso es lo que no es permitible en un país que se dice democrático cuando quienes nos han dirigido y por lo menos esa es la experiencia de este caso que estamos analizando puntualmente sí yo estoy segura que ha habido administradores que privilegian el criterio académico el primidegio honestidad frente a la política partidista pero no podemos decir que eso ha pasado en este caso y por eso quería traerlo bien puntualmente no termino todavía de leer los documentos son muchos pero creo que es más que importante que sigamos puntualizando porque como diría Pablo Rodríguez aquí va a morir mucha gente si el proyecto de salud pública que no existe en el gobierno lo dirigen personas con el criterio exclusivo de la política partidista la deposición se podría poner pública wow tiene 80 páginas en una primera parte y creo que tiene 70 en la segunda parte es un poquito difícil pero voy a intentarlo Ibe somos muchos los que quisiéramos compartirle saludos y gracias por tu trabajo gracias Ibe de eso puedes hablar tú y el padre de uno de mis nietos que tiene dos operaciones estaba hablando con Rafael toma nota selectivo exacto es selectivo en la toma de nota es el carácter ahí está y es la evidencia no estamos hablando de algo que no tengamos en evidencia recuerden importante ya me tengo que ir son las 8 y 58 no solamente estamos aquí en la plataforma de Bonita Radio también estamos en la plataforma de la red informativa a las 11 de la mañana de este programa está en todas las estaciones de la red recuerden desde el este de Puerto Rico hasta llegar al oeste de Puerto Rico la red informativa a través de la radio tradicional puede escuchar estos contenidos y debatir con nosotros cuando nos quieran escribir Carmenenit admonitarradio.net 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 gracias a todos y a todas los que nos han estado apoyando en estos días vayan a bonitarradio.net si les parece allí pueden donar a través de paypal y tarjetas de crédito lo hacen también en la fundación periodismo 21 en su ATH móvil estamos en todas las plataformas virtuales y a través de los podcasts también pueden escuchar todos nuestros programas iVoox iTunes y Spotify gracias una vez más todos han estado por ahí excelente análisis gracias Mariel José Rodríguez gracias siempre por tu apoyo también está la operación antipulpo de República Dominicana ahí estoy un poquito atrás no he leído mucho pero está interesante lo que está pasando en la República Dominicana y lo vamos a tocar en algún momento aquí lo único que se ve en las mañanas a los periodistas con marionetas bailando y cantando cumpleaños bueno nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer este trabajo vamos a seguir no hay de otra yo para atrás ni para coger impulso y el equipo de Bonita siempre ha estado disponible desde hace dos años en que decidimos que esto era lo que queríamos hacer todos los días en traer información análisis periodismo en profundidad y queremos aumentar nuestra oferta de contenido ahí estamos no se olviden que los chicos de Plan Incontingencia están aquí todos sus podcasts se pueden escuchar cuando los coloquen o cuando los produzcan van a estar en Bonita Radio y también otros contenidos que queremos seguir atrayendo gracias una vez más nosotros nos fuimos por hoy compartan 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 y mañana no se pierdan la entrevista con la doctora Mirna Comas éxito la profesora agrónoma del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico universidad ahí éxito pasenla bien buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana en otro Noticias con Café hasta entonces